Que bien se ve, otra no se funda Es otra vez si tocó tú me quedaré Con su mix y con un café, que bien se ve Mi noticia es su cintura Con novelas de los doceos la quieren ver Y no perdré más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resuelta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica la fina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera, la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Now you know I like it, I wanna take it to the road I know you like to say que don't let go They say it's happening, baby, till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su convivente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Si es que no se baila no hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo Cuando se está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo Cuando se está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, otra luego su figura Eso te recito por tú me queda bien Y no con su lucha con los cafés, que bien se ve Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvelar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides que me llené Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que me sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito Vamos en unión a playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sitio se quede contigo Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Si te olvides tu apellido Despacito Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era mi diablo y lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deque de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre te siento Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Ya te diste cuenta De que te estabas mirando De todas tus amigas Tú eres la que estás matando Desde la otra mesa Te veo coqueteando Como te estás pensando ¿Será que andas sola? Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse Tú lo ignoras Yo he decidido bailar desde ti Pero sigo aquí Sé que andas sola Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse Tú lo ignoras Yo he decidido estar detrás de ti Pero sigo aquí Ya me diste cuenta De que andas sola Mujer segura Lo de nadie la complace Pase lo que pase Mami y papi tienen plata Pero ella se pasa en el casa Ahora se junta el negrito Y yo ni voy Ella no le importa Lo que yo tengo Ni tampoco es donde soy Tú me dices Dónde caigo ahí Y yo voy Aprovechamos el tiempo Y no dejes pa' mañana Lo que pago Y que si tú andas suelta Yo suelto Y nos escapamos Donde nadie sepa El teléfono apagamos Mami no hay demora Porque aquí nadie va a encontrarlo Y olvídate ya de la hora Sé que andas sola Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse Tú lo ignoras Yo he decidido A irme detrás de ti Pero sigo aquí Sé que andas sola Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse Tú lo ignoras Yo he decidido A estar detrás de ti Pero sigo aquí Piénsalo Piénsalo Tú y yo Te vamos de la luna Haciendo el amor Yo sigo aquí esperando A ver que tú decides Aunque el tiempo pase Yo sigo tras de ti No hay nadie Deláctico que pueda competir Para ese booty que tú tienes No hay comparación Tú te vas conmigo Por la obligación Es que me gustas Es que me gustas a mí No puedo negar Que tú me gustas a mí Ya te diste cuenta Que yo te estaba mirando De todas tus amigas Tú eres la que estás matando Desde el otro mes Te veo coqueteando Me tienes pensando ¿Será que andas sola Para pegarme sin demorar? Todo el que busca acercarse Tú lo ignoras Yo he decidido A ir detrás de ti Pero sigo aquí Sé que andas sola Para pegarme sin demorar Todo el que busca acercarse Tú lo ignoras Yo he decidido A estar detrás de ti Pero sigo aquí Ozuna El negrito no paro El de la J-Boy Jody Boy Young Boss Entertainment Dímelo, mami J-X Matando Dame el high Dame el high Ozuna Dímelo, B No hay play, baby Otra liga Otro flow Otro boom This is the remix ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traje loca ¿Y ahora qué te importa? Aún no lo creo en un poco tiempo y a veces asustas la boca ¿De malas? Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y me has robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas o que sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dime su cara, que aún por mí suspira Me falta el alma, no volveré a verte Y dime quién me amas o que sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que aún por mí suspira Si alguien no me olvidará Está claro que eres tú, mereces a alguien mejor No sé qué vaya, pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Saber no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas o que sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que aún por mí suspira Me falta el alma, no volveré a verte Y dime quién me amas o que sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que aún por mí suspira Si alguien no me olvidará Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos Firmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Si está claro que tú Eres esa alguien mejor No sé qué hay Que hay uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas o que sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que aún por mí suspira Me falta el alma, no volveré a verte Y dime quién me amas o que sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que aún por mí suspira Que aún por mí suspira, que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Yo soy del punk Atlantic Music, es el pretty boy Pretty boy, baby Hey, DJ, Chandel Genio Los Red Boys, Atlantic Music Y yo soy malo, my baby ¿Sabes qué? Ya no te hace el amor No te hace el amor Ya 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 no te hace el amor Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y le doy a tinto tuyo Y con el que sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y le doy a tinto tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Más, más, más 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 Te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita Él no te dice nada Y a mí tú me gustas Así maquillar Tú siempre a mí me dices Que el que trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Que tala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suena un poco Me lo sé y no me luce Tú me vas con usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami, yo me siento tuyo Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería M.I.S.K. 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 Saga white black Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone La canción es un hombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Te quiere enamorar si no se decide Pues te va a dar el cielo y no hay quien lo obligue A ti es difícil que tú lo olvides Empieza su venganza cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Empieza su venganza cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora, me dijo que estaba sola Te llamo la insaciable que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas no sabes lo que te espera No, 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 no No, 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 no no Nada que haga va ayudarte No, 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 no Quizás te cures con el tiempo No, 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 no Pero esa marca va a quedarse No, 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 no Empieza su venganza cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza No Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones Pero es que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh Cristian Gaby Music D.Y. Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby Desde esa noche no puedo pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre Porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Haceme otra besura hasta que no pueda más Pero ir de tu casa yo te voy a sacar Y si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme al cielo y te lo doy Háblame maluna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha ese remix Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que ya no te dan Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas No 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 me llamas Mentirosa, no me importa que hay amor, te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida se volvió difícil, solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel No, me dejaste mareando, solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, mentirosa, no me importa que de amor te mueras De mentir y no pasar, no me importa que el amor te mueras Oh, 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 oh Me he mentiroso, no me importa que de amor te mueras Se lo tiene ya, ya está ya está Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en mi sofá con un par de morenas ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, life sudando Lelo, lelo, life guayando Lelo, lelo, life perdiando Lelo, lelo, life vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y bailando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama Y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando Hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo perro, quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero El que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y bailando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y bailando Lelo, lelo, la y perdiendo Lelo, lelo, la y vacilando Se lupa vacilón y tequila Mi compa no hace fila Baby, usted anda conmigo Así que tranquila A mí me fascina Como conmigo vacila Me mata tu cuerpo Y como completate de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina Envito a tus amigas Que esto nunca termina Vámonos pa' la esquina Mami, te ves y mina Me fascina Baby, enséñame la rutina Seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai queriendo Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai queriendo Lelo, Lelo, Lai vacilando